Vamos en este momento a recibir a Arizmendi que está en la calle señores Vamos a ver que está pasando en la calle porque de esta mañana vimos una militarización Está militarizado el pueblo Y no sabemos que es lo que está pasando porque la huelga se dejó Mira, ahí está Arizmendi, adelante Oye, ¿cómo que dicen? Para que no inventen ahora, antes de la opresión Gracias, así mismo es, en esta ocasión me encuentro en la parte oeste de la avenida Libertad En San Francisco de Macorís, en la entrada principal del populoso sector espínola De esta ciudad del Gaya, donde gran incertidumbre ha llenado a toda la población franco-macorizana Tras el gran número de agentes que se encuentra apostado en lugares estratégicos de esta avenida Libertad Hay que destacar señores que a pesar de que en el día de ayer El colectivo de organizaciones populares se comprometiera a dejar sin efecto el llamado a huelga como quiera Se escenificaron varias protestas en diversos puntos de esta localidad Donde manifestantes incendiaron neumáticos en varios puntos de la libertad Específicamente en la calle Emilio Prudón y otras calles donde tradicionalmente se realizan manifestaciones Y repetimos, a esta hora de la mañana, todo transcurre con total normalidad en San Francisco de Macorís Un gran flujo vehicular por esta avenida Libertad Sin embargo, la incertidumbre sigue todavía en pie entre los franco-macorizanos Los cuales ya entienden que tras comprometerse los grupos populares a dejar sin efecto el llamado a huelga Catalogan como innecesaria este despliegue militar que se ha venido montando en la avenida Libertad Repetimos, gran número de efectivos policiales en los lugares donde tradicionalmente Tienden a realizarse manifestaciones en San Francisco de Macorís Tras este llamado a huelga convocado por el colectivo popular exigiendo varias obras Y ya en el día de ayer las autoridades se comprometieron a darle cumplimiento a estas tradicionales demandas Y nosotros estaremos al tanto, ¿verdad? De todo lo que pueda acontecer en esta ciudad del Gaya con la finalidad de mantenerlo bien informado Esto es todo lo que tengo por el momento, retorno al estudio Bien, ustedes vieron mis amigos, el pueblo está normal Pero hay muchos militares en la calle Sí, preventivo, preventivo Míralo ahí donde están los policías Sí, está Pero esa no es la farmacia, esa amiga Porque no hubo, no, no, eso es aquí abajo en la Emilio Prudón, esa zona, o sea, Reyes, por ahí Se queda en la iglesia Santa Rosa, mi amor Ah, esto, ok Esa es la esquina de la iglesia Bueno Ah, Papio de Vier Exacto Para hacer referencia a lo que ayer ya decía Que cómo cambia el discurso con lo que tiene que ver con el tema de la arena Cuando subimos en la reforma, yo sé que recuerda Que Fulvio explicaba de manera científica Cuál era el proceso en el que se podía hacer De manera supervisada y de una cantidad limitada La cantidad de arena que se sacaba de los ríos Para que no se malinterprete O la gente piensa que Fulvio, o que a través del trabajo que le hace el Ministerio de Medio O yo que estoy diciendo que se saque arena Ustedes no recuerdan en pandemia lo que critiqué de la compañía que está aquí cerca Sí, hablamos de eso también allá Las acciones están constantemente explotando los ríos Tú sabes lo que significa Tú sabes lo que significa tú meterle una retrocavadora a un río Adiós Tú sabes el daño que eso provoca Total Y me van a decir a mí que hay que hacerlo frecuentemente No, no, cada cierto tiempo Vamos Ahí crecida trae esos materiales Y el propio río saca lo que no necesita Correcto Eso es lo que se sabe